Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y ahora vamos a hablar de la verdad. Agradezco enormemente a Ernesto que se ha comunicado conmigo a través del correo electrónico del interioralavida.gmail.com y me ha propuesto que hable de la verdad. Me lo pidió en correo, privadamente, yo le escribí y quiero compartir con ustedes este tema porque sí me parece importante que lo profundicemos ya que he mencionado el amor a la verdad en distintos videos y creo que hablar de la verdad ya como un tema específico en esta transmisión puede ser útil para todos. ¿Por qué es importante la verdad? Primero porque es una necesidad, es algo que todos deseamos. Todos exigimos verdad desde la infancia. Lo vemos en la relación entre padres e hijos, niños y profesores. La verdad, dime la verdad. Todo el tiempo estamos pidiendo verdad. Nos enoja cuando papá o mamá mienten, cuando no nos dicen las cosas completas o no nos las dicen claras, nos molestan las medias verdades y nos convertimos en personas desconfiadas cuando vemos que esto se convierte en algo frecuente. Cuando papá o mamá dicen, dile a la persona que llama que no estoy, dile al que viene a cobrarme que le pago mañana y resulta que no paga o la próxima semana vamos al parque y resulta que no llega ese día de la próxima semana y no se va al parque. Entonces los niños van acumulando un enojo interno. Se va volviendo la mentira cotidiana y el enojo va creciendo y se va acumulando. Entonces tal vez la adolescencia sería más breve y mucho más sana si no hubiesen los niños acumulado desde su primera infancia y luego en la pubertad y luego más adelante tanto enojo en relación a esas pequeñas mentiritas que se van diciendo. No podemos acostumbrarnos a vivir con mentiras y falacias, no podemos. Simplemente va volviendo el corazón desconfiado y agresivo, enojado, con cierto tono de amargura. Entonces creo que el tema de la verdad es importante porque es una necesidad, es una exigencia natural de parte de todos los seres humanos. Todos queremos saber la verdad. San Agustín dice que si alguien nos dijera que ya nadie va a morir, lo primero que preguntaríamos es, ¿y en esa larga vida en la que ya nadie va a morir, ¿alguien nos va a traicionar o a mentir? Porque si así es, no conviene vivir. Entonces San Agustín dice, como se ve, para ser felices necesitamos dos cosas, vida y verdad. Entonces, a la vida feliz de la que ya he también hablado sumeramente, que consiste en que la vida es feliz y eterna, según la declaración de San Agustín. Para que sea vida tiene que ser feliz, pero para que sea feliz hay que fundamentar la felicidad en cosas permanentes y eternas que nada ni nadie nos pueda quitar. Entonces, a la vida hay que agregar verdad. Verdad para que podamos ser felices. ¿Cuándo mentimos? Mentimos cuando no queremos lastimar a otras personas. Mentimos por error a veces, por falta de datos, de conocimiento, por no verificar. Mentimos también cuando, dice San Agustín, cuando usamos alegorías, metáforas, fábulas para explicar algunas cosas. Pero vamos a distinguir estos tipos de mentira, ¿no? La mentira con dolo, ¿no? Directa, una mentira directa sería aquella en la que estamos ocultando la verdad. Y podría ser, por ejemplo, para no provocar dolor a una persona. En este caso, San Agustín lo que dice, no tendríamos que tener miedo al sufrimiento a causa del conocimiento de la verdad, sino más bien miedo al sufrimiento a causa de la ignorancia de la verdad. Profundizando en el tema, se entiende que según la edad de cada persona, habría que irle comunicando la verdad, esa difícil de entender, poco a poco, según su capacidad para comprenderla y sobre todo para aceptarla, para soportarla y vivirla. Existe un término de la verdad soportable. Por ejemplo, cuando se le va a anunciar a un paciente que tiene una enfermedad grave, que podría morir a causa de esa enfermedad, entonces se va anunciando y preparando el terreno para poder decir la verdad. Se va diciendo poco a poco de manera prudente y oportuna. Pero hay que decir la verdad. Luego, cuando es por error, si ahí interviene la pereza por no haber indagado bien en los datos, no haber investigado bien y se suelta y se dice como verdad, pues hay un poco de error y otro poco de mentira. Entonces hay que siempre verificar antes de dar datos. Luego, cuando son alegorías, metáforas, fábulas, bueno, lo que se entiende es que se está usando un recurso literario para transmitir algo, una historia o un conocimiento. Por ejemplo, en la Biblia, dice San Agustín, se usan metáforas y alegorías para transmitir algo que de manera pedagógica, usando estos recursos literarios, nos van a llegar al corazón, al entendimiento, y son como un vehículo para transmitir aquello que es más importante. Por ejemplo, el caso de Adán y Eva, ¿no? Entonces ellos están representando a la humanidad, están representando la relación hombre-mujer, están representando la relación del ser humano con Dios y con la creación, y sobre todo nos están advirtiendo sobre el tema de la soberbia. Entonces habría que entender las alegorías como un recurso literario y pedagógico que nos transmite cosas muy importantes. San Agustín dice que hay que buscar siempre la verdad hasta encontrarla y que todas las personas tienen derecho a hacer esa búsqueda. Dice que hay que tener sanos los ojos, hay que saber ver y hay que saber mirar. Son como tres etapas. De manera que estas tres etapas nos pueden servir para la observación y poder entonces acompañar en el proceso de búsqueda de la verdad. Así los padres como los profesores, como los acompañantes filosóficos, primero hay que estar ciertos de que la persona está pronta y presta para conocer la verdad. Hay que ver entonces si está sana, sana emocionalmente, intelectualmente, si tiene la capacidad neurológica para comprender una verdad. En fin, entonces una vez que ya se puede acompañar a madurar para estar sano, para poder entonces ver la verdad, se acompaña para que en la búsqueda tenga la oportunidad de ver. No solo lo que yo le muestro, sino que por su cuenta pueda ver otras cosas que van completando el conocimiento. Y después quedarse a contemplar para entender de qué sirve ese conocimiento, hacia dónde me lleva. Si estamos logrando el propósito de que me lleve al amor, pues mucho mejor, porque todo debe ser conocer para amar. Entonces, conocer la verdad es un placer para todas las personas. Incluso nos enojamos cuando somos engañados y nada hay que más nos enoje que el engaño. Por eso dice San Agustín que si ni siquiera el que miente ignora la verdad, esto también nos prueba que a todos nos gusta saber la verdad. Y a todos nos enoja que nos mientan. Todos necesitamos ir a la búsqueda de la verdad. Ahora, ¿qué ganaríamos con el conocimiento de la verdad? Pues ganamos claridad para la toma de decisiones. Conociendo la verdad podemos hacer cuentas claras. Conociendo la verdad podemos pagar los impuestos que nos corresponden. Conociendo la verdad podemos hacer un presupuesto de ingresos y egresos. Congruente con la verdad, ¿no? Conociendo la verdad podemos saber si nos involucramos en la vida de otro que nos invita y nos convoca a participar de su vida. Por ejemplo, en el juicio de nulidad, para el juicio de nulidad dentro de la Iglesia Católica, cuando se trata del matrimonio, se toma mucho en cuenta el tema de la verdad o la mentira. Si alguien mintió, pudo haberlo hecho incluso por omisión. Este es otro tipo, otra forma en la que se miente. Se dice una media verdad, pero se oculta la otra parte de la verdad. Por ejemplo, el caso de una persona que tiene una enfermedad grave, que debió haberla comunicado a su compañero, a su novia, a su novio, antes de casarse. Si esa verdad no fue comunicada, pues entonces hay mentira. Si se disimula o se finge o se disfraza ese dato, de alguna manera que el sujeto piensa que lo dijo, pero en realidad no lo dijo porque ocultó parte de la verdad, hay omisión, hay media verdad y entonces eso es considerado mentira. Las medias verdades y la omisión, el ocultar la verdad, el no darla a conocer, cuando es necesario darla a conocer, es gravísimo también. O sea, todas las formas de mentir son gravísimas, excepto cuando se trata de esto, de usar una alegoría, una metáfora que propiamente he dicho, aunque suene a mentira, no es mentira, sino que es un recurso literario y esto hay que explicarlo y saberlo. Entonces, San Agustín pone ese ejemplo solamente para efectos de aquellos que pensaban que la Biblia estaba llena de mentiras, de fábulas. Bueno, es que no son mentiras, lo que sucede es que son precisamente recursos literarios y pedagógicos, como ya dije, para transmitirnos una verdad superior, todos los valores judeocristianos. Entonces, la omisión y la media verdad son mentiras y hacen muchísimo daño, molestan muchísimo a las víctimas, que caen en la trampa de una omisión cometida por otra persona o en una media verdad, porque entonces confunden, confunden y entonces generan confianza y expectativa, pero una confianza que no tiene fundamento. Ahora, cuando nos descubrimos mintiéndonos unos a otros, entonces vamos convirtiéndonos en personas súper desconfiadas. San Agustín lo que propone a sus amigos, a sus pequeñas comunidades de frailes y a las comunidades de monjas y a todos sus amigos, es que hay que decir siempre la verdad y sin embargo, sabiendo de la debilidad humana, más vale ser traicionado a desconfiar, porque desconfiar nos priva de nuestra libertad. Como se ve, San Agustín ama la verdad y ama la libertad. Entonces, es responsabilidad de cada persona, en primera persona, cumplir con el deseo de verdad, compartiendo la verdad, no ocultando la verdad, diciendo esas verdades que son necesarias, que es necesario que sean conocidas para la buena convivencia humana y la toma de decisiones. Y es responsabilidad también, a título personal de cada uno, no vivir desconfiando, estar atentos a que pudiéramos ser traicionados, pero no por eso vamos a vivir desconfiando porque perderíamos libertad. Entonces, bueno, pues estos temas son interesantísimos, importantes. ¿Qué mundo tan bello sería si nos apasionáramos por la verdad? ¿Qué mundo tan bello sería? ¿Qué claridad de cuentas habría? ¿Qué transparencia? La palabra de honor, ¿no? Cuando se cumple. ¿Qué transparencia? ¿Qué claridad? ¿Qué paz para todos? Las relaciones entre esposo y esposa, ¿qué paz cuando hay verdad? ¿Qué libertad siente cada uno cuando hay verdad? Entre padres e hijos, profesores y alumnos, jefes y subordinados, colaboradores. O sea, para todos es una alegría la verdad. Por eso también se dice que la verdad, a veces aunque duela, da paz. Y efectivamente, siempre la verdad genera paz porque nos permite que haya orden, que haya claridad, entendimiento mutuo y decisiones adecuadas. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo que hayan escuchado este video. Ojalá que puedan aprovechar estos temas para dialogarlos entre ustedes y ir promoviendo esto que significa tanto para nosotros que desde pequeñitos hemos exigido la verdad y nos hemos sentido muy enojados cuando alguien nos miente o nos oculta la verdad. Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.